En estas fiestas de Quito, la música electrónica no puede faltar. Y esta vez, un DJ y una banda de Francia vendrán a tocar. ¿Cómo es su nombre? Mi amor es Nicolás. Yo me dejaré ahí porque no hablo español. Al parecer necesitábamos traducción. Es una banda de electro rock muy dinámica. Nos demandamos mucho a la gente, nos damos mucho y nos hacemos la fiesta. Nos transpimos mucho. ¡Ay! Teníamos que lograr algún modo de comunicación. Y bueno, no aprendimos ni una palabrita en español. Y a que no adivinan, ¿qué nos contestó? La rumba. Ah, bueno, porque si hablamos de rumba, hablamos de algo que a todos nos gusta. Aquí se dice farra. Farra. Una buena farra. Una buena farra. Una buena farra. Una buena farra. Así que empezamos con un poco de socialización. Menos mal que el otro artista sí hablaba español. Y yo voy a tocar un DJ set de Tecno y House. Más claro lo que ellos van a hacer. A ver, ¿cómo es? La mayoría del tiempo estoy... Y de todo esto podrán disfrutar este sábado en la Alianza Francesa. María Verónica Vargas, en corto.